Pero a pesar de que tomemos todas las medidas, a veces ocurre que una persona de repente se apropia indebidamente del premio. ¡Ojo, cuidado! O no lo quiere compartir con el resto del grupo. Oye, de repente, no, no, si lo he comprado yo y es mío. Bueno, pues por eso vamos a hablar con Nuria López, que es abogada de Legalitas, para que nos informe y nos advierta de los peligros que hay al intentar engañar con la lotería. Nuria, buenas noches. Hola, muy buenas. Buenas noches. Parece mentira, pero ocurre, ¿no? De repente parecía que estabas compartiendo un premio y luego no, no. Y hay gente que se hace un poco el tonto o, bueno, lo está haciendo totalmente a posta. Ocurre y es más habitual de lo que nos podemos pensar. Y entonces, claro, ¿qué hacemos? Porque cuando alguien se apropia indebidamente de un premio de la lotería, ¿qué hay que repartir entre más personas? ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa esto? Lo fundamental en estos casos es poder acreditar que efectivamente ese premio lo hemos comprado conjuntamente. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo que nosotros recomendamos es hacer copias del décimo de lotería, firmar una especie de contrato o incluso por detrás del décimo firmado por las partes. Es decir, de alguna forma poder acreditar que ese décimo lo hemos comprado entre todos, ¿de acuerdo? O lo hemos comprado con otra persona, no tienen por qué ser varias. Ahora bien, ¿qué ocurre si a pesar de esto la persona en cuestión se apropia del dinero? Pues tendremos inmediatamente que ir a denunciarlo a una comisaría de policía nacional local, guardia civil o juzgado de guardia y acreditar este extremo porque nuestro código penal castiga con pena de prisión si la cuantía es superior a 400 euros y con pena de multa si la cuantía es inferior a 400 euros. Nos la estamos jugando de seis meses, ¿no? A tres años de cárcel, Nuria. Sí, a tres años de prisión, sí, efectivamente. Que no es ninguna tontería y esto supone algún cambio especial en la penalización dependiendo si la estafa o el robo es previo o posterior al sorteo. Hombre, vamos a ver, la penalización no varía. Lo que varía en todo caso es la cuantía. Si después del sorteo tengo la suerte de que me ha tocado la lotería y lo que me toca es superior a 400 euros, hablamos de la pena de prisión. Si es previo al sorteo, pues el decimos son 20 euros y no estoy equivocada, con lo cual estaríamos hablando de una pena inferior a 400 euros, perdón, de una cuantía inferior a 400 euros y la pena sería una pena de multa, con lo cual no variaría la penalidad si es antes o después del sorteo, salvo que tengamos la suerte o no de que nos toque la lotería. Y esto es lo más evidente, ¿no? El desconfiar de una persona o que esa persona te engañe, el engaño, ¿no? En general. Ahora, el engaño sofisticado, Nuria, el phishing, ¿no? Esto que se lleva tanto, ¿no? Que es gente que te intenta hacer creer que has ganado la lotería, pero que debes pagar por adelantado una cierta cantidad para cobrarlo. ¿Este delito está tipificado? ¿Cómo lo gestionamos? Bueno, pues está tipificado, evidentemente, en nuestro Código Penal y está tipificado con un delito de estafa, con pena de prisión de seis meses a tres años, al igual que en el caso anterior, si la cuantía superior a 400 euros y con una pena de multa si es inferior a 400 euros. Pero, evidentemente, nuestro Código Penal también prevé este tipo de hechos que, como tú muy bien has dicho, además están siendo muy frecuentes hoy en día. Claro. Y si falsificamos un décimo, claro, pues está por duplicado. No podemos cobrar dos veces el mismo décimo. Esto la Administración lo debe de saber, ¿no? Evidentemente. Loterías y apuestas del Estado tienen copia de todos los décimos que ellos emiten. Si nosotros falsificamos o alteramos en alguna medida ese décimo, o no solamente esto, sino que si a sabiendas de que ese décimo está falsificado lo transferimos a terceras personas, pues el artículo 392 del Código Penal castiga igualmente con pena de prisión de seis meses a tres años y multa, además, en estos casos, a quien realice cualquiera de estos hechos. No, si está claro que no podemos hacer cualquier cosa, la ley nos va a pillar siempre por un lado o por el otro. Y, bueno, sobre todo en casos de blanqueo de dinero también, ¿no? Porque cuando una persona paga a otra una cantidad superior a la del premio para simular que le ha tocado a él y así blanquear ese dinero, este delito, afecta tanto al que recibe ese dinero como al que lo está blanqueando, ¿no? Hombre, es un delito contra la hacienda pública. Lo que se hace en estos casos o lo que hacen estas personas en estos casos es yo te pago tanto más un X de lo que tú hayas podido cobrar por ese premio y de esa forma lo que hago es que saco del calcetín, como se suele decir, ese dinerillo que yo tengo ahí acumulado y que no había declarado. Con lo cual es un delito contra la hacienda pública del 305 del Código Penal que en igual que casos anteriores la ley castiga con pena de prisión y multa. Pero como tú muy bien has dicho, no solo castiga al que paga, sino también al receptor porque sabe que evidentemente eso es ilegal. Nuria, ¿tú ya tienes tu décimo? Sí, alguno que otro. ¡Ay! ¡Critaremos los dedos para el día 22! ¡Claro que sí! Oye, pues muchísima suerte. Sí, no hay nada como alegrarse de verdad sin haber hecho ninguna triquiñuela. Nuria López, abogada de Legalitas, muchísimas gracias. A vosotros, un auténtico placer. Buenas noches. Un saludo, buenas noches.